Es el éste muy bueno, apenas es cuando uno oís. Sí, así es. Discípulo de dónde dijeron, ¿cierto? No, más o menos, un poquito, un poquito. Si estamos cerca de él, pero más o menos. ¿Cómo lo logró? No se sabe. De todas maneras, todos siéntanse en su casa. San Isidro, la hussana, es como la fiesta de la hussana. Entonces, bienvenidos, en qué bueno que están aquí con nosotros. Siéntanse en su casa, cualquier cosa, aquí estamos dispuestos para lo que sea. Para los compañeros, como que estuvieran en su casa. Viene otro. Atención, viene el siguiente. ¿Cómo se llama? Ahí viene la chica. Atención, vienen las chicas. Vienen las damas. Atención, vienen, vienen. ¿Vienen, vienen? No, esta que estaba convirtiendo. Vienen la primera mujer. Jenny, Jenny Godoy, de Becachí. Atención, vienen el Godoy. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny de Becachí, Jenny de Becachí. ¡Vamos, Jenny! Atención, atención, Jenny. Bueno, la huya se la ganó Jenny, pero bueno, le damos un aplauso. Duro, duro, duro. Duro este reto de la planta de CEMES hasta acá está la hussana. Vienen los últimos, los últimos de este reto. Los últimos. ¿Qué es esto? No, se me están convirtiendo. Viene Tomás y la foto de la iglesia. ¿Viene otro? ¿Será ese? Juaco, ¿quién me dice de ustedes más o menos qué grado de dificultad? ¿Cómo lo categorizamos, Juaco? Porque necesitamos que entre todos nos ayuden porque en el futuro ustedes van a poder... ¡Llega otro, otro! ¡Otro de los ganadores! Porque para nosotros los que se le pidieron a este reto son ganadores. Porque eso no es para todo el mundo y sobre todo la gente... Cuéntenle el grado de dificultad. El grado de dificultad para que nos quede grabado acá. ¿Cómo podemos determinar el grado de dificultad de esta peli? Bueno, este gran reto tiene un grado de dificultad. Desde el punto de salida empezamos con rampas del 10%, donde se va inclinando al 15, al 18, hasta llegar a la rampa máxima del 30%. Se va de 200 metros, pero donde hay que apretar, hay que tener piernas para poder subir esas rampas del 30% y terminar acá. ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí llega el siguiente! ¡Otro de los que se le dieron al reto! Bueno, démosle paso al camión que ya...